Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a todos los televidentes que se conectan a esta hora con enlace de noticias. Los saludamos desde el barrio Buenavista, donde nos encontramos a esta hora con el presidente de la Junta de Acción Comunal, Ricardo Restrepo, quien nos va a comentar a esta hora de la tarde, bueno, cuál es la problemática que ustedes como comunidad se encuentran denunciando. Bueno, muy buenas tardes. La comunidad del barrio Buenavista va a hacer un llamado a la Secretaría de Infraestructura para que pueda intervenir los huecos que presentamos en la vía principal del barrio Buenavista. Bueno, hablemos justamente de esa problemática. ¿Qué es el principal problema que tiene esta vía? Bueno, el principal problema que tiene esta vía, como ustedes pueden ver, aquí hay una, la malla vial está averiada. Entonces, el día de las elecciones, varios carros subieron, fueron averiados por... Por esta zona. Por esta zona. Hay un punto importante que resaltar, Ricardo, y es que cuando de pronto transitan los vehículos, las motos y los carros, usted dice que efectivamente han ocurrido varios accidentes por esta vía. Hagamos ese llamado a infraestructura y a las entidades competentes para que vengan y hagan la visita. ¿Qué han hecho ustedes? Bueno, nosotros ya hemos pasado una solicitud a la Secretaría de Infraestructura para que pueda intervenir, haga un reparcheo o nos colabore con esta vía porque ya se han presentado varios accidentes y prácticamente aquí se transita por un solo carril. Entonces, hacemos el llamado para que nos colaboren y puedan intervenir esta vía principal del barrio Buenavista. Sí, ese es el llamado que hace Ricardo. Otro punto importante también que resaltar es que no se puede tampoco cerrar ni esta vía y ustedes me comentaban de que estaban de pronto pensando en cerrarla o hacer un paro. Pero ustedes no quieren hacer esto, sino que quieren hacer pasivamente las cosas. Sí, nosotros lo que queremos pacíficamente, de pronto habíamos pensado en hacer un plantón, pero lo único que vamos a salir perjudicados somos nosotros porque esto solamente tiene una sola entrada y una sola salida. Nosotros queremos de verdad que nos colaboren con un reparcheo o que nos colaboren arreglando la vía principal del barrio porque la verdad se encuentra muy afectada y se han presentado accidentes. Es el llamado que hace Ricardo. Vamos a seguir haciéndole seguimiento a esta vía principal del barrio Buenavista. Sigan con más el estudio. Muy buenas tardes.